Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. En el programa de hoy, iniciamos con el testimonio de María Robles, una cliente ecuatoriana que ganó su caso de cancelación de la deportación. Además, los abogados Ronnie Newman y Raymond Fasano hablan de posibles cambios en los reglamentos de asilo. Y finalizamos con el segmento sabores del mundo y la preparación de unos deliciosos tamales mexicanos. ¡Comenzamos! Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Ronnie Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de Inmigración. Y continuamos haciendo el programa desde la casa. Ya no es cuarentena, sino noventena. Llevamos por tres meses que estamos cerrados las oficinas de Yuma, Madre y Fasano. Pero una vez más, nunca nos detuvimos. Hemos continuado trabajando desde las casas. Hemos hecho cientos, si no es miles, de consultas telefónicas. Yo con mi socio Ray Fasano principalmente hemos hecho muchísimas consultas telefónicas gratuitas. Entonces usted también, por favor, llame lo antes posible al número que está en la pantalla, el 877-796-8626. Escuche el mensaje de voz, por favor, que es un poco largo. Y después déjenos su nombre y su número telefónico. Su nombre y su número telefónico. Y le vamos a llamar de vuelta a la brevedad posible. Muchísima gente nos llama. Tenemos entre 500 y 600 llamadas al día. Entonces no es posible muchas veces llamarles de vuelta el mismo día o al día siguiente incluso. Pero sí hemos llamado de vuelta a todos y lo haremos con usted también y llevaremos a cabo la consulta telefónica completamente gratis. Además, esperamos, tocamos madera de que estemos reabiertos muy pronto las oficinas que tenemos en Yuma Maleficazano en Patchogue, Long Island, Jackson Heights, Queens, en Manhattan, casi al frente del edificio de inmigración. Y también, por supuesto, en New Jersey, en la 4808 de la Bergen Line, piso 3. Y, por favor, continúen con las excelentes preguntas a migrantetv.com. Ese es el email, es migrantetv.com. También estamos, por supuesto, en Facebook. Yo pienso que la gran mayoría de gente se comunica por Facebook. La página, una vez más, es Abogado Human. Repito, Abogado Human en Facebook. Háganos su comentario, su pregunta, su inquietud sobre inmigración. Yo contesto personalmente todas las preguntas, inquietudes en Facebook. También estamos en Instagram, es arroba Abogado Human. Y, por supuesto, en YouTube, el canal es Abogado Human TV. Y estamos, seguimos, como siempre, llevamos por seis años en Radio Guado todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana hablando de inmigración. Pero, como siempre digo, vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de María Robles, una cliente ecuatoriana que ganó el caso de la cancelación de la deportación. Los casos que más hemos hecho en Yuma Madre y Fasano. Hemos hecho miles y miles de esos casos. Entonces, veamos el testimonio muy, muy lindo, muy interesante de María Robles. Y aquí estamos con una cliente más que ganó el caso de la cancelación de la deportación con Yuma Madre y Fasano. Se trata de María Victoria Robles. ¿Cómo está, María? Muy bien, gracias. Muy agradecida con los abogados. Esto ha sido una solución para mí, tantas cosas que he pasado. Pero, bendito sea Dios, he ganado el caso. Y estoy muy agradecida. La única forma de agradecer a los abogados es que pueda yo ayudar por este medio a otras personas que puedan realizar este sueño americano. Y le agradezco a usted. Se tomó el tiempo hoy día. Todos estamos muy ocupados aquí, pero le agradezco muchísimo. Usted es de Cuenca, ¿no? Sí. Nos criamos. Yo también me crié en Cuenca y Cuenca está siempre en el chungo. Pero, ¿son cuántos años que no he ido? Son 22 años que no he ido. Y también agradezco a una amiga que me... Ella fue la que me trajo. Fue mi Baby City que me trajo aquí hace seis años. Y yo dije, no, esta es mi solución. Esta es mi solución y aquí estoy. Agradecerles que todo funcionó, gracias a Dios. Excelente. ¿Y a quién tiene ya? ¿A su mamá, sus padres, sus hermanos? Le tengo dos hermanos. Y no, a mis papás no los tengo. Tengo a mis dos hermanos y la familia, a mis tías, que son años que necesito verlos. Sobrinos, sobrinas. Familia, mucha familia tengo allá. Y primero Dios, voy a verlos. Voy a matar cuchi. A matar cuchi. Cuícito. Eso es el chancho. Allá hacen fritada, hornado, todo eso en Cuenca. En especial el hornado en Cuenca. Pero siempre con mote. En especial el hornado. Eso, digo, repito, vuelvo y repito que estoy muy agradecida con los abogados. Fue un caso de larguito, pero vale la pena. La paciencia vale la pena. Sí. Hay que tener mucha paciencia. Hay que trabajar en equipo. Estos casos son demorados, son difíciles, no son fáciles. Y la gente se frustra, es verdad. Pero aquí está el resultado final. Tenemos un caso más de green card. Hemos sacado miles, miles de green cards en los casos de la cancelación de la deportación. No es lo más fácil que haya, es difícil, pero lo agradezco muchísimo. Y ya viaje, pues, a Cuenca. Si Dios permite, pronto será. Pero voy a esperar ahora el caso de mis hijas, que ellas tienen el DACA. Y con la ayuda de los abogados, voy a hacer que también tengan su residencia. Sí, justamente vamos a sacar un permiso de viaje para las hijas de María para que viajen. Ellas tienen el DACA, o sea, el DREAM, y la menor de las dos. Vamos a hacer después una petición de María a su hija, porque María ya es residente, bajo la expansión del perdón profesional. Entonces, manos a la obra con eso. Una vez más, María, le agradezco muchísimo, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Y le felicito. Esto es un placer para mí, y hacer que la gente vea de que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. ¿Trajo la green card o no? Seguro que sí. Seguro que sí. Vamos a ver la green card, eso siempre es un momento muy emocionante. Si la gente quería saber cómo me fue a mí, aquí está la prueba. Téngala usted mismo, María. Y en el reverso, en la franja, está también la foto de ella, como siempre. Ok, María, o Vicky, como le dicen la gente a usted. Vicky, le dicen Vicky. También nos trajo mucha gente acá después, y le agradezco por todo, le felicito. viaje ya al Ecuador, a Cuenca, y hasta muy pronto. Manos a la obra con sus hijas, y con toda la gente que nos está esperando afuera. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado, y muchas gracias por su... Si necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madeo y Fasano, ellos te tienen la solución. Si necesitas... Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman, regresa en un momento. Yuman Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración. Dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Yuman Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Yuman Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne tres condiciones. La primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número dos, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número tres, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan. Y aparte de eso, que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. No, no. Vele a mi madre a los 22 años. Gracias al abogado Yuman. Le agradezco un millón de gracias. Primero Dios y el abogado Yuman. Gracias. Entonces es muy, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso, o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Para todos los hermanos latinoamericanos, deseo que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en su casa. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Amigos y amigas, en el segmento legal tenemos dos temas muy importantes este mes de junio de 2020. En primer lugar, ya hablamos la semana pasada del DACA. Se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos decida sobre el DACA este mes de junio de 2020. Ahora, si la Corte Suprema cancela el DACA, por supuesto que eso sería tal vez una victoria política para Trump, aunque está demostrado que la gran mayoría, la gran gran mayoría de americanos apoyan a los Dreamers, a los que tienen el DACA. Entonces, si es al revés, si en cambio ganan los Dreamers y la Corte Suprema continúa el DACA, eso sería excelente, por supuesto. Sin embargo, queremos recalcar una vez más que si la Corte Suprema cancela el DACA, que ustedes no vean eso como una derrota, ustedes los Dreamers, sino más bien como una oportunidad para hacer algo diferente, para obtener su green card permanente en este país. Muchos de ustedes califican, a lo mejor no lo saben, para casos como la cancelación de la deportación que vimos en el primer segmento del episodio de hoy con María Robles, o también tal vez califican para el ajuste de estatus y están casados con personas que tienen ciudadanía americana. Y si vinieron por la frontera, ustedes cuando eran niños y nunca han viajado con el DACA, nunca viajaron con el DACA, y están casados con personas que tienen residencia o ciudadanía, pueden calificar tal vez para el perdón provisional, el Provisional Waivering inglés. Y también, por supuesto, casos de asilo y mucho, mucho más. Entonces, si usted es un Dreamer, si usted tiene el DACA y está preocupado, por supuesto, se entiende sobre el destino del DACA con la Corte Suprema de Estados Unidos, llame ahora, ahora mismo al número que está en la pantalla, hablemos sobre su caso, hablemos sobre alternativas para usted. Y, amigos y amigas, el segundo tema muy, muy importante que está en las mentes de mucha gente y en las noticias de este país es el asilo. Ahora, ya tenemos casos que este gobierno de Trump ha cambiado el asilo para peor, ha empeorado, ha hecho mucho más difícil ya el asilo, sobre todo con el ex fiscal general Jeff Sessions, con un caso que se llama Matter of A.B. Pero ahora pretende el gobierno de Trump hacerlo más difícil todavía. Imagínense ustedes, tenemos a miles y miles de personas que son refugiados prácticamente, que están en sectores como Tijuana, en México, en campamentos muy, muy grandes, esperando su audiencia de asilo. Pero ahora, como les digo, quieren hacerlo más difícil todavía. Y entre otras cosas, porque hay un reporte de cambio a los reglamentos de asilo, no las leyes, sino los reglamentos de 161 páginas. Ahora, tenemos también que quieren hacerlo más difícil y quieren que los agentes en la frontera de inmigración puedan negar casos right away, como dicen en inglés, encontrando que los casos son frívolos. Ahora, les voy a explicar un poco más sobre esto mi socio Ray Fasano, pero esperemos que no se den estos cambios, pero tenemos que estar preparados también por si acaso se den. Y si nos basamos en la experiencia reciente, es muy posible que se den estos cambios en los reglamentos de asilo. Entonces, sin más, con ustedes, mi socio Ray Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la oficina legal de Human, Madeo y Fasano. Recientemente, el gobierno de Trump anunció que quiere cambiar las reglas y los reglamentos en el asilo en Estados Unidos. Ahora, estamos seguros que ustedes van a escuchar mucho en las noticias y en redes sociales comentarios que tal vez interpreten mal estos nuevos reglamentos que propone el gobierno de Trump. Y quiero ser completamente claro con ustedes, no están proponiendo eliminar el asilo como existe, como una manera de obtener protección en este país. Y aunque estos reglamentos entren en vigencia y cambien la manera que defendemos un caso de asilo, el proceso básico fundamental del asilo sigue y seguirá existiendo. Entonces, todas aquellas personas que tengan un miedo de regresar a su país de origen porque van a ser perseguidos o torturados en su país de origen, van a poder seguir pidiendo asilo. Y una vez más, estas son solamente propuestas, propuestas de cambios en los reglamentos, no las leyes en sí, sino los reglamentos en el asilo de cómo se lleva a cabo un proceso de aplicación de asilo en este país. Lo que quieren cambiar es, al principio del proceso, en la frontera más que nada, cómo se realizan las entrevistas iniciales que se llaman Credible Fear Interviews, o sea, entrevistas de miedo creíble. Entonces, si usted es una persona que ingresa por la frontera, el gobierno pretende hacerlo más difícil para usted probar que usted sería perseguido en su país de origen. Entonces, quieren hacer que las pruebas sean más difíciles de proponer, de someter en un caso de asilo, y sea más difícil probar para la persona que sería torturado o perseguido en su país de origen. Y también quieren cambiar el concepto de una aplicación frívola. Una aplicación frívola, actualmente, significa una aplicación de asilo que tiene hechos que fueron intencionalmente inventados por la persona. Y ahora el gobierno quiere hacerlo más fácil para el oficial de inmigración en la frontera encontrar que un caso es frívolo. Y quieren cambiar la definición de frívolo a una aplicación que es patentemente sin sustancia. Ahora, esto va a dar lugar, por supuesto, a muchas peleas en las cortes de justicia, las cortes de inmigración, porque ¿qué es exactamente una aplicación patentemente sin sustancia legal? Y les tengo una advertencia, y recuerden que en Yuma Madai Fasano siempre somos extremadamente cautelosos en cuanto a encontrar una conexión, un nexo, entre la aplicación de la persona y las leyes de inmigración. El gobierno actualmente pretende, propone hacer más difícil el concepto de un grupo social particular de lo que es actualmente. Ahora, este concepto de una aplicación patentemente sin sustancia legal es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado cuando sometemos una aplicación de asilo. Porque el oficial, sobre todo en la frontera, podría determinar que esta es una aplicación frívola de asilo. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes ahora? Tienen que asegurarse, estar 100% seguros que tienen un abogado o abogados con mucha experiencia en el asilo, tal como los abogados de Yuma Madai Fasano, o sea nosotros. No sea un abogado o abogada que se mantiene completamente al día con los cambios en los reglamentos del asilo. Continúen observándonos, mirándonos en televisión y en redes sociales, y escuchen lo que estamos diciendo. Vamos por supuesto a mantener informados de los cambios, de los posibles cambios en los reglamentos de las leyes de asilo. Muchísimas gracias, hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuche hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman los jueves y viernes de 11 a 11.30 de la mañana por Wado 1280. Les habla el abogado Rodney Yuman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de inmigración jueves y viernes a las 11 de la mañana en Radio Wado. Y nos llamen con sus preguntas. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman de 11 a 11.30 de la mañana por Wado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman. Amigos y amigas, como dicen en inglés, back by popular demand. Tenemos de regreso el excelente segmento Sabores del Mundo con Leticia Contreras. Esta vez Leticia nos hace unos deliciosos tamales mexicanos. Veamos. Hoy vamos a preparar tamales mexicanos para celebrar junto con nuestros hermanos de México. Van a ser tamales mexicanos en salsa roja. Los ingredientes son chancho, manteca de chancho, hojas de maíz, maseca, tres tipos de chile. Chile guajío, bulla y chile de árbol, canela, sal, ajos asados y clavo de olor. El chancho en una olla, compro mi chancho entero, si lo pongo a hervir en una olla, con agüita y bastante sal, como me enseñó Isabel, bastante sal, para que de esta manera no tenga que echarle sal a la masa y la masa de una vez vaya quedando saladita. Entonces le echas el caldo y la manteca. Si. A la harina que le llamas más seca. Y el secreto es la manteca. Mientras más mantequita tenga, más suavecita va a ser nuestra mantita y más rico va a ser. Mientras usemos nuestros sentidos para preparar nuestras comidas es mejor. Hay más amor y más sentimiento en la comida. Ahí, cogemos la masa con mucho cariño. Ahora vamos a licuar los chiles que yo tengo aquí ya previamente cocinados. Se los pidió con un poquito de canela, un chile norteño, guajillo y también hemos tortado unos ajos, el clavo de olor y unas canelas. Entonces vamos a mezclar todo y vamos a proceder a licuar. Yo aquí ya tenía previamente la salsa roja licuada, todos los chiles, el ingrediente que ya les sembré. Entonces tengo acá en la cocina tengo una olla con un poco de, un poco de manteca de chancho. Vamos a poner como que hacer un refrito de este chile, lo vamos a pasar por el colador. Y abajo, ¿puedes ver abajo cómo está? Allá abajo yo tenía mi manteca de chancho, entonces ahorita estoy colando la salsa roja que acabo de hacer. Con los chiles, la canela, el ajo tostado, el clavo de olor. Y esta salsa huele riquísimo. ¿Y qué va a suceder con esta salsa roja que cae en la olla, Leti? Esta salsa roja la vamos a terminar de cocinar ahí en una olla, y luego la vamos a poner una parte en nuestra masa de maíz, que tenemos ahí en el bol, y la otra parte cuando ya estemos preparando los tamales. ¿Está bien? Picante, picante. Ya, muy picante, muy picante pero sabrosa, ¿eh? Y ahora la salsa roja que le puse. Y la verdad huele muy, muy rico. Sí. Y ni siquiera está chancho todavía. Usamos el caldito de chancho. Bueno, claro. Y ahora voy a meter mis manos para mezclar muy bien mi masa e ir sintiendo la consistencia que va tomando y que quede perfecta. Y lo que más hay en el área triestatal es gente de Puebla, entonces hemos estado ahí. Me encantan Puebla de Los Ángeles, Atlixco, y zucar de Matamorros y todo lo demás. Pero a todo México, por supuesto. ¡Viva México! Pero particularmente a la gente de Puebla que está aquí en Puebla, York. Puebla, York. Leti que está lista la masa. Me lavo las manos. Y se procede a poner en las hojas de... Sí. Tengo que... Sí, tengo que mencionar que las hojas de maíz las pusimos a remojar una media hora antes en agua caliente. Agua caliente. Para que estén suaves, porque siempre que las compras están duras. Están muy, muy como rígidas, entonces se ponen un poco más suaves. Entonces una vez que ya tenemos nuestra masa, vamos a proceder a preparar nuestros tamar. Ponemos nuestra masa y la abrimos con una masa fina de tamar, de masita. Luego le ponemos el chanchito. Y un tanchito de salsita roja, como digo. Un tanchito nomás. Entonces cerramos nuestro tamar. Lo doblamos. Lo colocamos acá. Está listo para ponerlo en una olla. ¿Cuántos tipos de tamales tienen en México, Leti? Bueno, existe una variedad que va de 500 a 5000 tipos de tamales a nivel de todo México. Porque no solamente es en una región, sino que es en todo México. Y cada uno de los pueblos o ciudades de México tienen sus diferentes tipos de tamales. Leti, notó que la olla tiene como una cama de hojas de maíz. Muy lista. Lista ya la olla tamalera con la camita de hojas. Ahora vamos a colocar nuestros tamales para cocinar. ¿Si? Los vamos a costar bonitos. Y como la tradición mexicana dice, hay que darle la bendición para que nuestros tamales salgan ricos. Bueno, y también tenemos que recordar que los tamales no solo se preparan en México, también se preparan en otros países de Latinoamérica, como en Ecuador, en Bolivia, Chile, en Venezuela, Colombia. Dependiendo del país, tienen los nombres y tienen su modalidad de preparación. También se preparan con hojas de maíz y hojas de verde. Claro, o sea, la preparación es diferente. Por ejemplo, en México tenemos tamales en salsa roja o salsa verde. Y el día de hoy es en salsa roja. Ah, y también se preparan con mole y con frijoles también los tamales, y pueden ser dulces o salados. Incluso escuché que los curas, los sacerdotes, utilizan los tamales para ciertas festividades. Si, precisamente, se creía que en México solamente las personas nobles podrían consumir los tamales, por lo que son un poquito, no laboriosos, sino que toman mucho tiempo, entonces las personas del pueblo generalmente las utilizaban para comerlos en festividades. Y los curas comían cuando tenían algún tipo de celebración religiosa. Y ahora sí, disfrutemos de este delicioso tamal preparado por Leticia Contreras. Hablando de inmigración, con el abogado Rodney Uman, regresa en un momento. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora, califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo, con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Uman Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1-877-796-8626. 1-877-796-8626. Uman Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 2-016-17-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302 Union City, New Jersey y resuelva su situación migratoria. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo. El tiempo vuela, como siempre digo. Pero como también siempre digo, no se vean por vencidos nunca en inmigración. Los cambios vendrán. Nada es para siempre. Tampoco el gobierno actual, que ha sido muy, muy anti-inmigrante. La reforma migratoria vendrá algún día. Mientras tanto, continúe con las excelentes preguntas a migrantetv.gmail.com. Este es el email. También en Facebook, por supuesto, la página es Abogado Yuman. También en Instagram es arroba Abogado Yuman. En YouTube, el canal es Abogado Yuman TV. Y estamos, por supuesto, en vivo y en directo todos los miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Guado. También hablando de inmigración en vivo y en directo. Ahora sí. No olvide. Consulta gratuita, telefónica. Llame al número que está en la pantalla. Escuche el mensaje de voz. Déjenos su nombre y su número telefónico. Y le vamos a llamar de vuelta a la brevedad posible. Ahora sí. Hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias. No se ven por vencidos nunca en inmigración. Hasta aquí el abogado Ronnie Yuman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1-877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias. Gracias. Gracias.